No es posible explicar lo que está pasando ahora si no nos voltamos un poco atrás a ver lo que fueran también estos años todos de gobierno, del PT. Por más que algunos planes sociales hayan avanzado o que algunas personas hayan sido incluidas en el consumo, lo que pasó es que Brasil siguió con las mismas estructuras desiguales. O sea, estas políticas no lograron enfrentarse con esto. El encarcelamiento de la población, así como también la violencia constante, más que todo en las favelas, en las periferias, en los lugares donde están los trabajadores más pobres, esto siguió y no solo siguió, como profundizó. Fueron más de 450.000 personas asesinadas en Brasil entre 2005 y 2015. Los números del feminicidio son muy grandes. Entre 2004 y 2010 ampliaronse en 54% y adentro de esta ampliación pasó una cosa, que retrocedieran los números de feminicidio en cuenta mujeres blancas y se amplió adentro de este margen que creció en términos absolutos el feminicidio a las mujeres negras. O sea, que se ha profundizado más en los lugares más pobres. Con la banalización de las intervenciones militares, por ejemplo, que se dieran en 2006, 2008, 2010, 2014, en favelas de río, en otras partes. O sea, esta violencia, ella es continua, pero no tenía alguien que la propusiera como un discurso afirmativo. O sea, lo que teníamos era una situación de mucha violencia con todos los gobernantes diciendo que estaban en cuenta de la violencia. Todo esto es un caldo de cosas que se encontró con el desgaste de la propia esperanza de que por adentro de la democracia vamos a resolver los problemas. Y todo el odio que salió a la calle y que está por ahí desde 2013 explota por algún motivo, no encuentra en la realidad una narrativa y retrocede. Se ha pasado en 2013 con las jornadas de lucha en contra del aumento, pero después con la toma de escuelas secundarias por todo Brasil y después con la huelga de los camioneros, que también una confusión. O sea, todo esto busca un discurso, una narrativa que rompa con la idea de este pacto social que estamos viviendo hace años y que en la práctica es callar acerca del asesinato, la violencia, el feminicidio y todo esto todos los días. Parte de la población encontró en Bolsonaro este discurso que rompe con el pacto social establecido. Lo que es terrible es que él rompe, pero rompe a la derecha, rompe como conservador, rompe justamente por decir cosas que nadie debería decir ni defender.